Hoy les traigo una nueva aventura, los llevaré a conocer un lugar mágico con una cascada de agua caliente que se mezcla con agua fría y los hará sentir como si estuvieran en el paraíso. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Michelle Calderón y hoy estamos en el puente más largo de Guatemala, estamos en Río Dulce. Espero que les guste esta nueva aventura y esto es Aventuras 502. Hoy vamos a ir a la finca El Paraíso, algo que me encanta de este lugar es que tiene agua fría que se mezcla con agua caliente y baja desde una cascada. Vamos a esta nueva aventura, espero que les guste, no olviden dejar su lindo like, suscribirse, siempre estamos respondiéndoles. Saludos a todos los que nos venden de Estados Unidos, los esperamos acá en Guatemala y que se lo disfruten. Para llegar a la finca El Paraíso, debes tomar la CA9 Norte, llegar a Río Dulce por la ubicación que lleva al Castillo de San Felipe, ahí encontrarás una señalización hacia el store y de ahí son aproximadamente 7 kilómetros para llegar a la finca El Paraíso. Bueno, ya llegamos a la finca El Paraíso, después de un recorrido como unos 35 minutos más o menos, ahora vamos a ver qué maravillas nos esperan. De donde dejamos el carro hasta las cataratas aproximadamente son unos 10 o 15 minutos, depende de cómo caminemos nosotros, ¿verdad? Yo pienso que para nosotros van a ser 15 minutos. Les recomiendo traer unos zapatos adecuados, con buena atracción o con botas, ya que por aquí podemos ver mucho lodo. También vamos a poder disfrutar de la orilla del río, de las aves y de la diferente naturaleza que este lugar tiene para nosotros. Ya llegamos a las pescadas, ahorita las vamos a enseñar, solo tenemos que bajar esas gradas y llegamos. Lo más interesante de este lugar es el agua caliente que proviene de la tierra por la falla tectónica del Polochic y esta tiene muchos minerales. Las personas vienen aquí a relajarse y a pasar un buen momento en el agua caliente. Esto les sirve como una terapia o simplemente relajación. Bueno, ya hemos llegado. Allá exactamente es donde cae el agua caliente y acá se mezcla con el agua fría. Vamos a ir a probarla. El agua en los pies se siente bastante fría, pero conforme nos vamos acercando, se va enfineando, es algo bastante rico. Les quiero contar también que tienen que llevar unos zapatos para agua porque yo estoy aquí sufriendo un montón con las piedras para que no nos veamos a lastimar los pies ni sufrir incomodidades. A partir de este viaje yo decidí comprarlos para poder disfrutar más de toda esta naturaleza. Arriba hay arcía. Muchos de los pobladores que están acá, ellos suben y si ustedes les piden tal vez que les vendan o que les regalen un poquito, lo pueden usar para exfoliarse la piel. Va a ser una sensación deliciosa. Yo les voy a contar que se siente estar con arcía en todo. Bueno, después de haber estado en el agua caliente, ahora nos vamos a poner un poco de arcía para exfoliar nuestra piel. Como les decía, ustedes pueden pedirle un poquito de arcía a alguien que fácilmente se las van a regalar. Es una sensación increíble estarse poniendo esto en la piel. Después de esto vamos a tener una deliciosa ducha de agua calientita para que tengamos un acabado en la piel increíble. Espero que se hayan disfrutado este video. Vengan y visítenlo. No olviden suscribirse y dejar su hermoso like. También nos pueden seguir en Instagram como MichelleAventuras502 y Diego como DiegoToniSilva. Y ahora les queremos dar otra sorpresa. En el link vamos a dejar el video del boquerón. Ahorita nos vamos para allá, así que hasta la próxima. ¡Gracias!